Amigos de LifeFactor nos encontramos con Papi Pirella. ¿Cómo estás Papi Pirella? Muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Qué te ha parecido el evento? Llegué hace poquito, comprenderás ando resfriada y ando con poca ropa así que traté de cuidarme y llegué hace poquito nomás. Pero creo que bastó súper bien, he visto buenos cosplay, arpa gente, así que se ve bien parecido. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito sobre tu traje. ¿Te tomó mucho material hacer el traje? No, ese es un chiste, porque es muy poca tela. Pero no, igual dedicación, preocuparse por el cuerpo, por el maquillaje. Igual hay un harto trabajo detrás de este disfraz. ¿El personaje en sí te gusta o es porque quisiste intentar algo más atrevido? No, Papi Pirella es un desafío. A mí me gustaba. Siempre me ha gustado, pero no me atrevía a hacer el cosplay. Y yo dije, ya, ahora sí, creo que estoy bien para hacerlo y lo hice. Pero me encanta. Si quedas para la próxima semana, ¿vas a ir de igual forma o piensas otro traje? No, Papi Pirella es el traje que tengo pensado para Comico en este año. Sí, yo soy Kitana de Mortal Kombat. Eso, aprovecha para mandar un saludo a su comunidad. Sí, sigue yo. El grupo Mortal Kombat. Habemos varios disfrazados. Acá somos Mortal Kombat Outstanding o MKO. Así que síganos, sigue yo en la página. Ya, perfecto. Entonces con nuestra amiga, Papi Pirella, nos despedimos y seguimos aquí en Comico. Gracias. Gracias a todos. ¡Gracias!